Papá Que se puden colar animales Ten cuidado niño con los animales Con los elefantes que son pachydermos Mira a los elefantes que son pachydermos Cupidermos, papi 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 Pachydermos, elefantes Pachydermos, los elefantes son los pachydermos Tienen trompa y tienen cuernos Los elefantes que son pachydermos mándate con ojos, quérrame la puerta Está abierta que es un paquidermo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!